familia hola todito antes que nada te quiero mostrar este diseñito que realicé en estos días bien bonito a mí me gustó así que estas ahora son mis uñitas me las hice súper cortitas acrílico brown uno como un negro grisoso están bien así los deditos humectados con el aceite alrededor del área cutícula pues tengo la piel súper reseca y nada mis amores vamos ahora al trabajito que te tengo el día de hoy estas uñitas cortas pues voy a remover lo que ella trae y ella las quiere en negras y quiere el diseño chira tú chira chira también también quiere chira lo dije en inglés chira tú ay virgen santa si ellos ya ya cualquiera diría que soy tremenda americuchín una gringa este pues 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 aquí se movemos seguimos removiendo pues luego de que yo remuevo yo con esta punta que yo le llamo la asesina es bien extra course pues ve lo que queda del acrílico de color y el acrílico transparente que yo le colocó para cubrir proteger la uña natural de la clienta pues con esta otra que es un poco menos gruesa trabajo no traba trato de no trabajar en la uña natural de ya sino donde está el acrílico luego uso una de base con el barrilito el barrilito el cilindro que tú cambias puedes remover y la uso encima de la uña de ella de la clienta alrededor del área cutícula y laterales y luego pues la puntita ya sea la puntita cono o la otra que especial para el área cutícula cualquiera alrededor del área cutícula sacudimos el polvito luego y colocamos primer y el acrílico cristal y ya nos vamos con las aplicaciones de los acrílicos de color este pincel es el pincel que me rompió las costillas hace un par de años de tam y taylor super carísimo pero todavía la batalla a veces ni lo uso pero para mí que no es tan siempre se esté 100% kolinsky y este de pana y me está dejando estas líneas porque tiene acrílico está sucio eso eso sucede no me percaté tuve que limpiarlo y volver dejarlo con un poquito acetona y monómero pero más monómero que acetona acetona bien poquita y que se le vaya saliendo esa acrílico que tiene en los pelitos y entonces pues sigo con la aplicación del color negro ahí mi gente te dejo que sigas mirando el vídeo gracias por estar presente y será hasta la próxima cuídense y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.